El Sol y las profecías de la Beata Ana María Taiji En el vídeo de hoy nos centramos en el Sol de Ana María Taiji y sus profecías. El Sol Entre tantos dones con que Dios la enriqueció, el más sorprendente era el Sol luminosísimo que tenía delante de los ojos y que veía con el ojo malo, del que había perdido casi toda la vista. Este Sol estaba a tres palmos sobre su cabeza, de día y de noche, en la iglesia y en la calle o donde estuviera. Tenía una corona de espinas trenzada. Y en los extremos de estas espinas había dos muy largas que iban hasta cerrar un círculo dentro del cual veía Jesús o acontecimientos de la tierra, así como la suerte de las almas de los difuntos, tanto en el purgatorio como en el cielo o en el infierno. Veía los acontecimientos políticos, los planes destructivos de las sectas contra la iglesia, las batallas, las masacres en distintos lugares o países e incluso la vida de cada persona, cercana o lejana, en que pensara. Era como un espejo en el que se veía el bien y el mal de las personas y de cada nación y del mundo entero. Lo vio durante cuarenta y siete años hasta el día de su muerte. Según iba creciendo en santidad, veía las cosas más claras y resplandecientes. En el sol vio las masacres de España, la Guerra de Grecia, la Revolución de 1830 en París, la Guerra de Polonia, las desgracias de Rusia, los acontecimientos de Portugal, la liberación de los esclavos, la toma de Argelia por Francia, la Revolución de Bruselas y las maquinaciones de las sectas secretas. En el sol vio la derrota del ejército francés en Rusia, vio la muerte de Napoleón en la isla de Santa Helena y la fisonomía de los presentes y todas las circunstancias de la isla, que describió con una precisión impresionante, como un pintor que hubiera podido pintar un cuadro de lo que veía. Vio y predijo las circunstancias históricas de la vuelta del Papa Pío VII a Roma y el recibimiento solemne que recibió. También vio los terremotos ocurridos en China y las inundaciones de lugares remotos. Algunas veces veía cosas simbólicas como haces de espinas entrelazadas, llanuras de sangre, etc. Y además conocía su significado. Cuando le preguntaban sobre cosas de política, ella podía decir lo que había visto. Si rezaba por un enfermo, veía su estado de salud y los remedios que le convenían y si iba a curarse o no. A veces le pedían oración por personas muy graves, pero ella podía saber si se iban a curar y entonces les decía que no temieran, que la enfermedad no era de muerte. Una vez dijo, se curará, pero después de cinco años morirá. Y así sucedió. Vio en el sol la elección del Papa León XII y los años de su pontificado. También vio el pontificado del Papa Pío VIII y predijo su muerte. Vio la elección de Gregorio XVI y los acontecimientos futuros de su pontificado. Se enfermó el cardenal Crisaldi y, habiéndose mejorado, daba esperanzas de curación. Pero la sierva de Dios dijo que le dijeran que se preparara, porque dentro de poco iba a morir. Se preparó y todos pudieron comprobar la verdad de la predicción. Monseñor Rafael E. Natali refiere, una vez la sierva de Dios miró al sol y me pidió que fuera corriendo a avisar a un señor, porque estaba por quitarse la vida con una pistola, por la tristeza que tenía por los problemas en los negocios. Yo corrí y lo encontré en su habitación turbado. Y avisándole de lo que decía la sierva de Dios, traté de tranquilizarlo y él me confesó que, si tardaba un poco más, se habría pegado un tiro y lo habría encontrado muerto. Una pobre mujer huyó de casa, porque su esposo lo estaba buscando para hacerle daño. Y fue a casa de Ana María. Ella la recibió, miró al sol, me llamó a don Monseñor Natali. Y me dijo, vete a casa de su esposo y le dices que su esposa está aquí. Te prevengo que te vendrá al encuentro con un cuchillo en la mano. No temas y con aire autoritario de sacerdote, dale un severo aviso. A las primeras palabras caerá el cuchillo de sus manos y se echará llorando de rodillas y se convertirá en un humilde cordero. Y así sucedió. Después lo invitaron a casa de la sierva de Dios a los dos y se reunieron en paz. En otra ocasión vino una persona a consultarle, porque decía que su padre había dejado una bolsa llena de denarios y la había consignado a una tercera persona para que se la diera a su hijo primogénito. O quizás la había ocultado y pedía que, si estaba oculto el dinero, le dijera dónde. Mirando al sol, ella le respondió que la suma no era tan grande como él creía y que, antes de enfermarse, algunos de sus familiares se la robaron y se la repartieron. Por lo cual, que no pensase más en ello, porque era inútil cualquier búsqueda. Alguno venía a pedirle ayuda para curarse de tal o cual enfermedad. Ella normalmente los enviaba al médico. Si el médico no acertaba, entonces les decía, prueba con tal remedio, y así se curaban. Los podía curar haciéndoles la señal de la cruz con la mano. Pero, si había remedios naturales, prefería que se atuvieran a ellos. Apenas elegido Papa León XII, se enfermó y todos estaban preocupados de que pudiera morir. Monseñor Strambi mandó aviso a la sierva de Dios para que rezase por el Papa. Ella miró al sol y, sonriendo, respondió, no se va. Debe fatigarse mucho por la iglesia. Y digan a Monseñor Strambi que él sí se prepare para la muerte. Cuando hicieron cardenal a Monseñor Marazzani, al pasar con un gran cortejo para ir a San Pedro, según se acostumbraba, ella, mirando al sol, dijo, hoy viene con gran pompa. Dentro de un mes irá a la tumba. Otra vez vinieron a verla unos investigadores que deseaban descubrir en el lago Nemi objetos preciosos de la antigüedad que, se suponía, había en el fondo del lago. Ella les dijo que no había nada importante, pero ellos siguieron con su idea y perdieron el tiempo. Un cardenal importante de Roma decidió un día hacer un paseo por cierto lugar de Roma. Ana María vio en el sol la trampa que algunos sectarios le habían preparado y, de inmediato, mandó al padre Natali que fuera a advertirle al cardenal del peligro para no ir a ese lugar de paseo y, por tanto, tomó otra ruta. Esto le sorprendió mucho al cardenal, pues a nadie había dicho que iba a ir de paseo a tal lugar. Jesús le habló a Ana María, diciéndole que, si ella se ofrecía por la paz de Roma y de la iglesia, para satisfacer la justicia divina, él libraría a Roma de todos los sufrimientos que padecía. Ella se ofreció. Y durante su vida, Roma estuvo libre de otras revoluciones o planes siniestros de sus enemigos. El Señor le hizo ver en su sol divino los planes de las sectas masónicas y de los carbonarios contra la iglesia y contra el pueblo. Y ella, con sus oraciones y dolores, conseguía que los complots fueran abortados. Pocos días antes de morir, me aseguró que a su muerte, como ya lo había anunciado en otras ocasiones. Vendría el cólera sobre Roma y que había visto en el sol misterioso algunos remedios para superarlo. Le di la receta de la sierva de Dios a Monseñor Basilici, obispo de Sutrienepi, que la hizo examinar por un médico y la encontró muy conveniente, y después fue usada con mucho éxito. Después de la muerte de Monseñor Estrambi, ella lo vio en el cielo. También vio a Fray Félix de Montefiascone, un religioso capuchino, ir directamente al cielo y ocupar un brillante puesto entre los serafines. Otro humilde franciscano, Fray Octavio, también fue directo al cielo. Sus profecías. Una vecina de una conocida había dado a luz y la llamaron para que fuera a bendecirla con su imagen de la Virgen o con aceite de la lámpara que estaba encendida en el altar de su casa. Porque la señora no tenía leche para su niño. Ella fue y al verla, salió de inmediato de su habitación y dijo a sus familiares, «Rápido, háganle recibir los sacramentos porque va a morir».». Quedaron asombrados, porque no presentaba signos de muerte inmediata, y el mismo confesor de la señora que estaba allí presente se rió de la profecía. Pero sus familiares lo tomaron en serio y le hicieron recibir los sacramentos. Y a los pocos días murió. Cuando los franceses invadieron España, dijo una mañana la sierva de Dios a su confesor, el padre Fernando de San Luis, que el padre general de su orden y su compañero habían sido asesinados por las tropas francesas al pasar de una ciudad a otra, indicando el día del suceso y el lugar cerca de cierta ciudad. Después de un mes, llegó una carta con la noticia. Todo había sido cierto. Una persona le dijo un día, «Tengo noticias de que mi cuñada, que está a ciento ochenta millas de distancia, está encinta, desearía que fuese varón». La sierva de Dios respondió, «Sería necesario que Dios hiciese un gran milagro para ello, porque es una niña. Esta niña está destinada al paraíso». Y el bautismo y la cruz, es decir, su muerte, serán una sola cosa. Otro día se encontró con un abogado y se sintió triste. Al preguntarle el por qué, respondió que en la noche siguiente moriría de una apoplejía. ¿Cómo así sucedió? Su confesor tenía amistad con un caballero, que debía operarse para la extracción de una piedra, y le pidió a Ana María que lo encomendase. Ella le mandó un mensaje. «Este caballero no debe hacerse la operación porque moriría. No haciéndosela, podrá vivir aún un poco más de tiempo». El caballero quiso hacerse la operación y murió a las veinticuatro horas. Ana María, hablando del futuro del mundo y de la iglesia, vio en el sol que millones de hombres debían morir de muerte violenta, sea por la guerra o por otras causas. Dijo que habrían muchos millones de muertos en el mundo entero y que después de esos acontecimientos desgraciados, naciones enteras entrarían a formar parte de la unidad de la iglesia católica romana y que gran número de musulmanes, de judíos y de infieles se convertirían. Ella habló de que el Señor quería purificar el mundo y a su iglesia. Ella dijo que el Señor le había hecho ver en el sol divino un triunfo y una alegría tan grandes en la iglesia que no lo podía comprender. En muchos libros se relata una de sus más importantes profecías, en la que coincide con otros tantos profetas, como es la profecía sobre los tres días de oscuridad y el fin de los tiempos. En resumen dice así. Dios enviará dos castigos, uno en forma de guerra, revoluciones y otros males y tendrá origen en la tierra. Otro será enviado del cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad que durará tres días y tres noches. Nada será visible y el aire será nocivo y pestilente y hará daño. Si bien no necesariamente a los enemigos de la religión, durante estos tres días la luz artificial no iluminará. Solo arderán las velas benditas. Los fieles deberán permanecer en sus casas y rezar el rosario y pedir a Dios misericordia. Muchos enemigos de la iglesia perecerán sobre la tierra durante esta oscuridad universal, exceptuando los que se conviertan. El aire estará infestado de demonios, que aparecerán bajo formas horribles. La religión será perseguida y los sacerdotes asesinados. Las iglesias estarán cerradas, pero solo por poco tiempo. El papa estará obligado a abandonar Roma. Francia se precipitará en una espantosa anarquía. Los franceses tendrán una guerra civil, en el curso de la cual hasta los ancianos tomarán las armas. Los partidos políticos, después de todos estos males, se acordarán de la santa sede. El papa enviará a Francia un legado especial, según las informaciones recibidas. Y el papa nombrará a un rey muy cristiano para gobernar Francia. Después de los tres días de oscuridad, habrá un nuevo papa y el cristianismo se extenderá por todo el mundo. Naciones enteras regresarán a formar parte de la iglesia. Rusia e Inglaterra y China entrarán en la iglesia. Los que abran las ventanas o miren fuera por curiosidad durante esos tres días o salgan de su casa, caerán muertos fulminantemente. Durante estos tres días de tinieblas, la gente debe permanecer en sus casas, rezando el rosario y pidiendo a Dios misericordia. Los que abierta o secretamente persiguen a la iglesia, perecerán en estas tinieblas. Sólo unos pocos, dada la gracia de conversión por nuestro Señor, permanecerán con vida. Las velas benditas salvarán a la gente de la muerte. Igualmente, las oraciones a la Santísima Virgen y a los santos ángeles. Después de las tinieblas, el arcángel San Miguel descenderá a la tierra y encadenará al demonio hasta el tiempo del anticristo. Los hombres serán religiosos otra vez y se formará un solo pastor y un solo rebaño de toda la iglesia.